Gas de sol, helados, amigos Y más, si a mí todo me parece igual Y hace sonreír, tomar y caminar Si a mí todo me está saliendo mal Solo qué peor Tenga bien usted, señor, dejar De intentar hacerme levantar No he dormido bien Y hacer radios, exomar y carnaval Todos dejen de molestar No he dormido bien No he dormido bien No he dormido bien